El programa de Tiempo de Aprender En el día de hoy vamos a empezar rápidamente y vamos a escuchar la voz de los protagonistas Esta vez vamos a ir hasta la escuela número 36 de Artigas Porque parece que estos chiquilines descubrieron a un astronauta en una partida de ajedrez Ver para creer, eh El programa de Tiempo de Aprender 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 Nos encanta charlar en este programa Así que ya mismo vamos a otro charlando bajito Tiempo de Aprender La primera vez que competí en deporte La primera vez que competí en deporte sí fue frustrante Mi sueño de deporte es ser como luna, ser gran patinadora como ella y poder verla además patinar y que seamos buenas amigas y que seamos buenas amigas y que seamos buenas amigas y que supuestamente cuando yo sea como ella ella va a ser abuela O sea, cuando sea grande también voy a salir a correr y esa cosa y si Dios quiere voy a seguir en el grupo, no me voy a ir del grupo Pero yo no tenía esa idea de que voy a salir a correr si no tenía otra idea de hacer otra cosa cuando sea grande No, lo que yo quiero hacer es jugar de fútbol, seguir con lo que practico ahora Y bueno, y después, bueno, ponerte el juego del fútbol voy a seguir con lo que sea, el campo, el ganado y todo eso Lo importante es que vos tengas interés en correr, en hacer ejercicio Si vos no tenés interés y no te preocupas por eso te va a ser muy difícil Ser profesora de bailes no me gustaría, ser profesora de bailes Porque tampoco no hay como un bailarín súper reconocido, así como un jugador de fútbol No es tan como popular ser un bailarín Entonces lo más grande que se me ocurre es ser una profesora Nunca hay que rendirse, aunque pienses que es muy difícil, que no lo podrás lograr Siempre hay que probar, porque está bueno probar cosas nuevas Y que el avión te sorprende Y el dato curioso del día de la fecha tiene que ver con los huesos Si yo te digo, ¿quién tiene más huesos? ¿Un bebé o un adulto? Un bebé tiene más huesos Porque cuando nacemos, los recién nacidos tienen aproximadamente 300 huesos Esos huesos con el paso del tiempo, de los años, se van uniendo Hasta quedar casi en 200, 200 y pico ¿Viste? Así que cuidado con los bebés porque están llenos de huesos Y también está lleno, lleno, lleno de material que tenemos en este programa Y para que eso suceda tenemos que ir a una pausa Vamos rápidamente a una tanda Y enseguida volvemos con mucho más Tiempo de Aprender Continuamos en Tiempo de Aprender, bloque número 2 Y llegó el momento de viajar en el tiempo Pero lo vamos a hacer a través de nuestra plataforma Smile and Learn Y en el día de hoy vamos a viajar directamente hasta el Renacimiento Bienvenidos a un viaje por el tiempo ¿Estáis preparados para viajar al pasado? Hoy conoceremos el Renacimiento Lola y Javi estaban aburridos Su padre era un famoso científico que trabajaba en su laboratorio Él nunca les dejaba entrar Pero un día los niños no le hicieron caso y entraron En la habitación había una máquina rara con muchos botones Los niños se sorprendieron al verla Su padre les había hablado de este nuevo invento La máquina del tiempo Que les permitiría viajar al pasado Lola y Javi entraron sin pensarlo en la máquina del tiempo Sin querer, Javi tocó una palanca Y la máquina comenzó a hablar Hola niños, soy Maki Time ¿Por qué me habéis encendido? Ahora deberéis viajar conmigo a través del tiempo Abrochaos el cinturón Viajamos a Italia en el Renacimiento Una gran época de descubrimientos y arte Fantástico Siempre quise conocer al artista Miguel Ángel Y preguntarle si la bóveda de la Capilla Sixtina La pintó él solo o la ayudó a alguien Hola niños ¿Os gusta mi trabajo? Lo he hecho yo solo Aunque he tardado cuatro años La Capilla Sixtina Es la capilla más conocida de la Basílica de San Pedro En Roma Su bóveda Es un conjunto de pinturas al fresco Realizadas por el artista Miguel Ángel Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista Considerado uno de los más grandes artistas de la historia Sus obras más conocidas son el David en escultura Y la bóveda de la Capilla Sixtina en pintura ¿Ese es el famoso pintor e inventor Leonardo da Vinci? Leonardo, ¿quién es esa mujer de la pintura? Es la Gioconda Es la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa ¿A que es muy guapa? La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa Es un cuadro del pintor italiano Leonardo da Vinci Ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo Y se encuentra en el Museo del Louvre Leonardo da Vinci nació en Vinci en 1452 Fue pintor, escultor, inventor, arquitecto, músico, anatomista, cocinero, filósofo Por eso se le conoce como el hombre del renacimiento Algunas de sus obras más conocidas son la Gioconda o el hombre de Vitruvio Niños, tenemos que marcharnos Y llegó el momento de recibir en Tiempo de Aprender a una amiga de la casa La señora Mariana Montaldo ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, muy bien Ya disfrutando de estos días más largos Un poquito más de calorcito Y la idea de hoy tiene que ver un poco con esto De que a poquito estamos pudiendo salir un poquito más de casa Que tenemos lugares donde podemos ir Y una de las cosas que a los niños les gusta mucho cuando salen es observar Pero la observación es una habilidad que se trabaja y que se educa Entonces a veces pasa que nosotros les decimos Ay, mirá que lindo todo lo que tenés acá alrededor Y para los niños el mirá que lindo es un montón Entonces necesitamos como trabajar con ellos Bueno, prestar atención, observar detenidamente algo Y a mí se me ocurrió sugerir un juego que hacemos en muchas ocasiones A veces en cumpleaños en escuelas Que son las cacerías extrañas ¿Sí? Entonces, bueno, si estamos en un lugar al aire libre o demás Identificar o pensar una lista de cosas que los niños tengan que buscar Y que nos tengan que traer Entonces yo, por ejemplo, traje un ejemplo acá para mostrarles ¿No? Por ejemplo, si estamos en un parque o en un lugar abierto Traer una flor, por ejemplo Que nosotros acá ya tenemos una Yo O un pétalo Bueno, un pétalo Dos tipos de semillas Algo redondo, algo suave Una roca bonita Algo verde Un fruto Y ahí empezar a ver un poco qué es lo que tenemos y lo que no tenemos Ven que acá yo hice unos cuadraditos para poner unos tics Cuando nosotros vamos encontrando las cosas Eso lo que hace es ordenar la observación Y ayudar a que los niños puedan prestar atención Y saber qué tienen y qué no tienen Esa cosa que parece muy sencilla Es lo que después va a ayudar a hacer observaciones más de tipo científico Más de tipo guiado en otros ambientes Y bueno, así que se me ocurre que con los días lindos Capaz podemos hacer una cacería Si no es afuera en la calle, es en el patio Y si no, con otros objetos que hayan en la casa Y una cosa que puede estar buena también es hacer una primero Para que los niños busquen traer y mirar lo que tenemos Y otra que ellos o ellas inventen para desafiar a los grandes de la casa Así que bueno, a cazar por ahí, los invitamos Me gusta, y aparte hay que aprovechar para estar afuera Y hay que aprovechar para hacer juegos en familia Y que además muchas veces salimos y de repente al rato Estoy aburrido, no sé qué hacer Estoy aburrida, quiero ir a otro lado Bueno, estas son cosas que podemos ir viendo Podemos ir usando para resignificar los espacios Como espacios de aprendizaje Buenísimo Mariana, muchísimas gracias Nosotros tenemos que hacer una pequeñísima pausa en Tiempo de Aprender Y esta es la famosa pausa de la trivia Así que quedate por ahí Porque en la tanda está la trivia y también está el resultado Ya venimos porque hay muchísimo más Tiempo de Aprender Conapro le presenta Tiempo de Trivia ¿Qué tipo de leche pueden consumir los celíacos? A. Leche descremada B. Leche ultrapasteurizada O C. Todas Volvemos con Tiempo de Trivia Y la respuesta correcta es Todas Seguimos en Tiempo de Aprender Y nos vamos a meter directamente a un viaje Por el mundo de los libros Hace muchos miles de años Los seres humanos eran muy diferente a como somos ahora Los homínidos, nuestros antepasados Salieron de África Y a pie fueron ocupando todo el planeta En un momento de la prehistoria Aprendieron a hacer dos cosas fundamentales Encender un fuego Y contar un cuento Nuestro patrimonio de cuentos Se originó en el fuego Y es allí donde permanece hasta el presente ¿Recuerdan cuentos? ¿Han escuchado cuentos? ¿Han leído cuentos? Vamos a ver Lean esta lista de palabras ¿A qué cuento les recuerda? ¡Sí! Y esta lista ¿A qué cuento les recuerda? ¡Sí! Algunas personas piensan que escuchar y leer cuentos Es una pérdida de tiempo Pero no es así Antropólogos Psicólogos Lingüistas Filósofos Educadores Han demostrado En diversos trabajos científicos y ensayos Que Escuchar cuentos Leer cuentos Y conversar sobre cuentos Desarrolla la inteligencia Porque cuanto más palabras conocemos Más podemos pensar Una gran manera de desarrollar El hábito lector De los niños y jóvenes de la familia Es la lectura en voz alta ¿Qué se precisa? Niños y niñas de todas las edades Adolescentes también Un adulto o niño o joven Que será el lector o lectora Un lugar cómodo En la cama antes de dormir A la sombra de un árbol En el calor de la cocina Ganas de compartir cuentos ¿Dónde podemos conseguir los cuentos para leer en familia? En estos tiempos del quedate en casa En los cuadernos para leer y escribir de primaria Hay cuentos muy bellos Diógenes no quiere ser ratón De Sergio López Suárez La sopa de piedra Cuento popular El castillo encantado De los hermanos Grimm Cómo se divertían De Isaac Asimov Pueden leerlos más de una vez Con cada relectura Los comprenderán mejor En las bibliotecas municipales O populares de su barrio Pueden pedir libros prestados Con el celular o la tablet Sin moverte de tu casa Todos los uruguayos y uruguayas Podemos pedir prestado libros En la Biblioteca País Hay muchos libros para niños Es gratis Solo precisás inscribirte con tu cédula Buenas lecturas Y esto nos da una gran idea para hacer en casa Porque obviamente te vamos a proponer Recrear cuadros emblemáticos Famosos de la historia Por ejemplo, yo así Mirá, voy a mirar allá a aquella cámara Obviamente soy la Mona Lisa, chiquilines ¿Quién voy a ser? Si me hago una sola ceja Puedo ser Frida Kahlo Queremos ver los cuadros Que ustedes van a recrear Que nos los manden, por favor A nuestro WhatsApp A nuestro mail Queremos compartir esa galería de arte De todos los pintores y protagonistas De los cuadros de Tiempo de Aprender Y para terminar la semana Para terminar el programa del día de hoy Qué mejor que bajar un poco los decibeles Y conectarnos con la respiración Y para eso recibir a nuestra profe de yoga Noel Rivero ¿Cómo estás? ¿Andás bien, Flor? Muy bien Bueno, mirá Hoy justamente venimos a eso A bajar los decibeles Me gusta Vamos a hacer un ejercicio Que se llama En el idioma de Sáncrito Se llama Pratiajara Que significa Pratiajara 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 Significa la abstracción de los sentidos Esto es ideal para hacer Viste cuando querés concentrarte en algo Y de repente El vecino te prendió el taladro Muy difícil Prender el taladro los sábados de mañana Le encantó una fascinación O la bordeadora del otro Las alarmas que suenan Ubicamos perfecto Creo que todo es de lo que estás hablando Entonces La idea es Sentarse En realidad la postura no importa tanto Puede ser acostada Puede ser sentada La idea es como hacer foco En lo que estamos haciendo Cerrar un momento los ojos Y te lo voy a proponer para que lo hagas Sí, dale Los ojos cerrados Y vas a concentrarte en todos los sonidos Que percibas del entorno En todos Pero no en todos a la vez Sino que vas a ir alternando la conciencia De a uno en uno Y vas a percibir quizás El ruido del aire acondicionado Un susurro de una conversación a lo lejos Y así uno a uno Todos los sonidos Los más cercanos Los más lejanos Los más agudos Los más graves Sin involucrarnos en esos sonidos Los vamos a contemplar Están allí Forman parte del entorno No nos perturban No nos pertenecen Y los dejamos pasar Y la respiración Me imagino que la hacemos súper consciente también Sí, claro Ahí estás concentrada En realidad viene como por añadidura Digamos la respiración La conciencia está bajando Entre cada uno de los sonidos Y la respiración empieza como a calmarse sola Bien Esto lo podemos hacer así Con los sonidos externos Con los sonidos internos Después hacer como el ejercicio de escuchar Cómo se escucha la respiración Cómo se escucha el corazón Cómo se escuchan las vísceras A veces que suenan las vísceras Se hace así con los sonidos Se puede hacer con el sentido del tacto Cuando estamos en alguna postura Y de repente queremos concentrarnos Y se posa una mosquita Un mosquito Una sensación Bueno Percibo esa sensación Y la dejo pasar Es como eso Que llega hasta ahí Y es del entorno Lo suelto No me involucro con eso Sino es como eso La conciencia se va Hacia esos lugares Y nos perdemos de concentrarnos En lo que nos importa Perdemos un montón de cosas Qué lindo está para hacer esto En familia O con el grupo de adultos de referencia De repente decir Bueno Yo escuché un pajarito por allá Y yo escuché Ir construyendo entre todos Este paisaje sonoro Y cómo se escuchan sonidos Que Inimaginables Estamos así Escuchando un montón de cosas Y de repente empezás A prestar atención Y escuchás bien a lo lejos Sí Muy interesante Bueno Muchas gracias Vamos a hacer este ejercicio en casa Porque me encantó Nosotros nos tenemos que despedir Se termina la semana Y se termina tiempo de aprender Nos reencontramos el lunes Acá en la pantalla de TNU Pero acordate que está nuestra repetición Y también tenés todo a tu disposición Disposición, perdón En YouTube Te quedás con los amigos de CEMAS Y nos reencontramos la semana que viene Muchas gracias CEMAS 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 Gracias.